saludos cazalogros hoy os vengo a enseñar cómo conseguir el martillo de thor en assassin's creed valhalla y a la vez conseguiréis el logro alguien digno pero antes de dirigirnos a orda filke para conseguir el martillo tenéis que hacer ciertas acciones antes tenéis que derrotar a las tres hijas de lerion eso ya os lo explico en el vídeo del logro recompensa divina así que si no lo habéis hecho hacer ese primero porque cada una de estas hijas de lerion os va a dar una armadura una pieza de armadura y además al matar a las tres y ir a la localización del logro conseguiréis el casco de thor que es otra parte de la armadura de thor tenéis que eliminar a toda la orden al completo para conseguir la capa de thor y por último deberéis acabar la historia para que se os abra la localización donde se encuentra el martillo de thor cuando tengáis todo esto os equipáis con todas las piezas de armadura de thor y os dirigís a la localización que veis en el vídeo si tenéis todas las armaduras todas las piezas de armadura equipada el martillo de thor estará brillando y lo podréis coger consiguiendo una de las armas mejores y más divertidas de jugar de todo el juego y además el logro como digo alguien digno pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!